Energía cinética Es la energía que tiene un cuerpo Por la velocidad que tiene Entonces La energía cinética tiene esta expresión A ver la que te han puesto aquí en los apuntes Que seguramente será Bueno, no te la han cambiado Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado Entonces la energía cinética depende de la masa Cuanto más masa tenga un coche Más daño te hace si te atropella ¿Sí o no? Y de la velocidad Cuanto más velocidad tenga un coche Más daño te hace Pero de la velocidad depende al cuadrado O sea, el doble de velocidad te hace cuatro veces más dañito ¿Vale? O sea, que hay de ahí a 50 Si te atropellan a 50 Depende de cómo te pillan Te pueden matar Pero a lo mejor no te matan Pero si te pillan a 100 El golpe es cuatro veces más violento Entonces te matan seguro Para empezar ¿Qué energía tiene un coche de 500 kilos? Un coche chiquetillo A 72 kilómetros hora Entonces tú te tienes que acordar De que tienes que pasar las unidades Y 72 kilómetros hora Son 20 metros por segundo Los kilogramos siempre están bien ¿Vale? Pero las velocidades Tienen que estar en metros por segundo Entonces la energía cinética sería Un medio De la masa Por la velocidad al cuadrado Entonces coge la calculadora ¡Uh! Y da 100.000 julios La energía en julio Tanto la energía potencial Como la cinética ¿Vale? A despejar un poquito ¿Qué masa Tiene un coche Que acumula Una energía De 300.000 julios Cuando va A 72 kilómetros hora Vamos a ver De lo que yo quiero que te des cuenta Es de esto Tú tienes que ir sustituyendo La energía cinética La sabes Entonces aquí En vez de poner energía cinética Pones 300.000 ¿Correcto? La masa No la sabes Pues dejas la m La velocidad Que es 20 La sabes Pues la pones ¿Vale? No Ahora hay que despejar la m Pero es un medio Por m Por m Por m Al cuadrado Bueno Entonces yo opero Me queda 300.000 Igual a Un medio Por la masa Por 400 ¿Vale? Porque 20 al cuadrado Es 400 Y ahora Un medio Y 400 Los puedo operar Aunque tengan la masa en media Lo puedo poner Un medio Por 400 Que es 200 Y me queda Que 300.000 Es igual A 200 m Entonces Igual que yo antes Tengo que despejar la m ¿Cómo despejo la m? Pues m Sería 300.000 Partido de 200 Que casualmente Dan 1500 kilogramos Eso es lo que te explica En este tema Aparte que te tienes que leer Todo lo que te tienes que leer Y luego otra cosita Que es lo que te he dicho Que te va a doler